Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana hagamos la bienvenida en el Estudio de México al día. Está con nosotros aquí José Antonio Hernández, él es Administrador Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente del SAT y él nos viene a hablar sobre los beneficios de pagar por medios electrónicos. Muchas gracias por estar aquí y precisamente que nos amplíes esto. ¿Qué tan benéfico es pagar por medios electrónicos? El hecho de pagar con medios electrónicos primero te genera un medio sencillo y seguro de usar. También adicionalmente en este caso en el marco del sorteo del buen fin estamos buscando que este medio seguro lo que promueve es el consumo en establecimientos formales porque efectivamente el usar un medio seguro te garantiza que es un establecimiento formal y además te da seguridad en el manejo de tus compras. Como comentamos, obviamente tiene que haber una compra responsable en el manejo de estos medios pero precisamente ahora en el marco del sorteo del buen fin la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria se suma para promover el uso de estos medios electrónicos. ¿Cómo? A través del sorteo del buen fin. Durante este periodo, durante esta semana, este fin de semana alargado del 18 al 21 se van a generar sorteos, un sorteo asociado al uso del medio electrónico de pago, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Por el simple hecho de que tú hagas consumos arriba de 250 pesos, ya participas. No necesitas hacer ningún registro, no necesitas inscribirte o sacar un boleto. Por el simple hecho de tener tu consumo, si eres persona física, puedes concursar en este concurso. ¿En qué consiste el concurso? A través de tu operación, de tu consumo de bienes y servicios que hiciste, participas en un sorteo que se celebra el 6 de diciembre, es un sorteo público avalado por la Secretaría de Gobernación, en donde salen más de 149 mil premiados. ¿El premio en qué consiste? El premio es el equivalente a tu consumo, que puede ser de 250 pesos hasta 10 mil pesos. O sea, si tú hiciste un consumo superior, tu premio puede llegar, puede ser cualquier consumo, pero tu premio llega hasta 10 mil pesos. Oye, ¿cómo lo cobro? Lo cobras, no tienes que hacer, tampoco es automático, es libre de impuestos, eso es importante comentarlo. Este premio se abona directamente a tu cuenta bancaria. Esa es también la bondad de usar este medio electrónico. O sea, tú vas a tener una cuenta bancaria en donde te vamos a depositar lo que hiciste en tu tarjeta de débito o, en su caso, te cancelan la parte proporcional del adeudo que tienes en tu tarjeta de crédito. Oye, pues esto es una muy buena jugada, muy buena movida. O sea, ¿en qué beneficia este tipo de ejercicios, ciudadanos, SAT, instituciones bancarias? Es decir, ¿en qué se ve reflejado justamente? Porque está por un lado consumir, por medio de tarjetas bancarias únicamente, eso en qué beneficia, en qué nos ayuda. Pero por otro lado está también que el SAT recompense estas acciones. Efectivamente, un poco la idea, y es importante mencionarlo, este es un esfuerzo conjunto. O sea, el buen fin no nada más es sólo otorgar ofertas, sino también es la parte de proteger al consumidor, obviamente para garantizar que tenga consumos efectivos, pero también es incentivar el consumo en establecimientos formales. Porque esto genera un ciclo virtuoso, o sea, no sólo es el consumo, sino también obviamente genera el pago de impuestos, genera reactivación de la economía, y te permite también enredondar en beneficio a las familias mexicanas, porque pueden conseguir bajo un orden, bajo una lógica de una compra responsable, la compra de productos, programarse con ofertas que les puedan permitir obtener servicios y productos buenos. Y como mencionas, finalmente es reactivar la economía, incentivando el uso de las tarjetas, porque también esto indica que estamos comprando en un establecimiento formal, en un establecimiento que está pagando impuestos, eso es importante decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Se reactiva la economía, se genera un círculo virtuoso, y es importante mencionar, hay una tendencia, y ha sido un aumento la tendencia del uso de medios electrónicos de pago en este sorteo del buen fin. Bueno, para comentarte, el 60% ahora en buen fin, en este fin de semana, se utiliza a través ya de medios electrónicos, y ha habido un aumento también en el uso de la tarjeta de débito, que eso también nos demuestra que hay un enfoque responsable en el uso de estos medios de pago electrónicos. Y nada más para aclarar, obviamente, hablar de establecimientos formales, quiere decir, no comparen los informales, es decir, en los puestos ambulantes, porque además ahí puede haber piratería, puede haber productos robados, en fin, una serie de productos que justamente no entran en este círculo fortuito de los distintos organismos que forman parte. Es correcto. Tienes que comprar en un establecimiento formal, te garantiza una calidad de producto, te garantiza una calidad en el precio. Es importante comentar, en este periodo del buen fin, hay empresas registradas en la página del buen fin que se señalan incluso que se están sumando a este esfuerzo y que garantizan que están dando promociones. Un ejemplo te podría decir, en el 2014 tuvimos más de 50 mil empresas registradas en la página que pueden verificar los ciudadanos. Este año, en 2015, se sumaron 61 mil. Entonces, estamos esperando también que haya un aumento para este año. Perfecto. Si nos recuerda la página para el público. Es www.buenfin.org. Ahí pueden checar el tema de las empresas que están registradas. Perfecto. José Antonio, pues muy interesante, muy importante estos mensajes, estos consejos. José Antonio Hernández, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente de SART. Gracias por estar con nosotros en México al día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.